A toda mi gente, les quiero presentar con mucho cariño, Tributo 1 a los compositores de mi tierra. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, Son tus besos, me estremezco. Oh, 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 cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí. Es tu palpita, tus recuerdos, mis locuras, mis delirios Me estremezco cuando calienta el sol Ya no tendré la dicha de su amor Porque se fue y nunca volverá a mí Todo en mí se ha transformado en dolor Porque su amor fue puro y sagrado, sí Ella se fue porque la traicioné Ya nunca volverá a mí Ella se fue porque yo fui tan cruel Muy tarde lo reconocí Muy tarde lo reconocí Ella era la mujer ideal Muy tarde lo reconocí Ella era la mujer ideal Quisiera decir tantas cosas, justo lo que siento Poder arrancarle a mis noches un sueño imposible Quisiera abrazarte y hacerte el amor Sentir que nuestro amor no es solo una ilusión Tú dices amarme, yo siento lo mismo ¿Qué puedo yo hacer? No sé si es que estoy queriendo No sé si es que estoy amándote Pero sí sé que estoy pecando Pero sí sé que estoy pecando Por este amor La vida nos va quitando Las cosas que más vamos queriendo hacer Las cosas que más vamos queriendo hacer La parte que nos pertenece Del tiempo que más nos amamos La historia de este tonto amor ¿Qué puedo hacer yo? Yo sé que estoy pecando ¿Qué puedo yo hacer? Por este loco amor ¿Qué puedo hacer yo? Quisiera abrazarte y hacerte ¿Qué puedo yo hacer? Hacerte el amor ¿Qué puedo hacer yo? Que es una ilusión este amor ¿Qué puedo yo hacer? Que sentimos vida mía ¿Qué puedo hacer yo? Ay quiero tu corazón ¿Qué puedo yo hacer? Para amarnos toda la vida ¡Eso! De Nicaragua para el mundo Un saludo Un saludo Orgras Gracias por ver el video.